El pasado 9 de agosto, Fernando Villavicencio, candidato con grandes posibilidades de ganar en las elecciones presidenciales ecuatorianas del 20 de agosto, fue asesinado a balazos a la salida de un mitin político. Esta es noticia en desarrollo en Ecuador. Atentado contra el candidato presidencial Bernardo Villavicencio. Las primeras noticias, repetimos, es noticia en desarrollo, es que el candidato Villavicencio habría sido asesinado en este atentado, aparentemente, por dos balazos de necesidad mortal. En este canal sentimos con preocupación cualquier suceso relevante que afecte a la comunidad hispana. Y sin duda, este lo es, porque señala la degradación de un país que aparenta descender sin freno por la pendiente que le lleva a convertirse en un narcoestado, un país que hace unos años era considerado el segundo más seguro de Sudamérica. Además, surge la amenaza de mayores conflictos civiles, tal y como expresa la viuda del fallecido. Fernando tenía que haber salido por el parqueadero de atrás, como lo hizo el general Carrillo con la escolta de policías. A Fernando tenían que haberle sacado con un carro blindado y no dejarle salir por la Gaspar de Villaruel para que se suba en una triste camioneta. Esa camioneta no era blindada. Ya las cosas están hechas. El país se va al carajo. Aquí lo que debe haber es una guerra civil. Por eso profundizamos a través de esta entrevista con Rafael Bahamonde, un joven economista ecuatoriano, hispanista, que como gran conocedor que es de la actualidad ecuatoriana, nos aporta muchas claves de las que no se hablan en los grandes medios de comunicación. Para entender lo que sucede en Ecuador, es inevitable profundizar en ese problema que afecta prácticamente a toda la hispanidad, el narcotráfico a gran escala. Y si queremos comprender el cómo y el porqué del narcotráfico, tenemos que acercarnos a este problema mayúsculo sin apriorismos, utilizando la razón, tratando de tirar de los hilos de los hechos conocidos relevantes, muy contrarios a la narrativa oficial que sean. Creo que el planteo de que Argentina se transformara en un arcoestado se está cumpliendo al final con el tiempo. Ahora, si yo tengo la multinacional más grande del mundo, que es la multinacional de la droga, ¿qué voy a querer? Una sociedad ordenada donde la gente viva feliz, en familia, que esté contenida, que tenga trabajo, que progrese. No, voy a querer una sociedad que sea un verdadero caos, donde no exista la autoridad, ni paterna, ni policial, ni existan fuerzas armadas prestigiosas, donde el país esté humillado, la sociedad esté desquiciada, empobrecida. Bueno, todo eso lo han ido consiguiendo. Esta prohibición no opera con las poblaciones más vulnerables, más pobres, pareciera ser que para mantenerlos así, se permite una distribución casi libre, ¿no? En algunas partes, es impresionante, por ejemplo, en Skid Row o en Kensington, ahí se sabe que si tú quieres lo que sea, te lo van a vender. ¿Y dónde está la policía? No está. Entonces, ¿qué guerra contra las drogas? Hoy por hoy, en Estados Unidos, se tienen los niveles de adicción a las drogas y de drogadicción, de consumo de drogas más grandes de toda su historia. Cuando va transportándose al norte, el precio, por ejemplo, de la cocaína, desde Colombia hasta Chicago, va subiendo y solamente pasa la frontera y el incremento es exponencial. Las ganancias no se las quedan los dealers, los miembros de pandillas que distribuyen, que distribuyen con la venia de la policía. O con la indolencia de la policía en un sistema que aparentemente es sistemático, es estructural. ¿Cómo funciona el mercado de droga en los Estados Unidos? Que eso es lo que tenemos que entender mejor. Esta guerra contra las drogas es una guerra fracasada, totalmente, si nosotros vemos el consumo de drogas. ¿Quién permite esto? ¿Dónde están los carteles en los Estados Unidos? ¿Por qué no se habla de carteles en los Estados Unidos? ¿Quiénes son los carteles en Estados Unidos? ¿Cuál es el papel de la policía y la distribución de drogas que supuestamente se hace a partir de las minorías raciales, afroamericanos y latinos que se encuentran en las prisiones? Así se lavan las manos los estadounidenses diciendo que muchas personas están en la cárcel por el tema del narcotráfico, pero no es narcotráfico, es narcomenudeo. Pareciera que solo hay pandillas, ¿no? Como los propios norteamericanos lo señala, la DEA en sus informes anuales sobre el tema. Habla de pandillas y cuando realmente la estructura que rige el mercado de las drogas en el mundo, hablamos de Norteamérica o de América en general, pues se encuentra en Estados Unidos. Y en Estados Unidos está esa estructura que no solamente tiene a pandilleros vendiendo en las calles o vendiendo en fiestas privadas, sino tiene toda una estructura de lavado de dinero. El dinero de la venta de drogas en Estados Unidos entra al sistema financiero norteamericano y eso los norteamericanos no lo dicen. Saludamos a todos los espectadores. Tenemos la fortuna de contar esta tarde con Rafael Bahamonde, un joven economista ecuatoriano, hispanista, buen amigo. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Qué placer escucharte y envío un saludo a todos nuestros hermanos hispanos, tanto en Europa como en América. Pues me ha encantado de estar contigo esta tarde. Recuerdo que Rafael es coautor del libro Cartas hispanistas al rey de España. Él escribió el capítulo sobre la economía de la hispaniedad unida. Pertenece a la asociación El Otro Ecuador, es muy activo en redes sociales. Tiene un blog que se llama radicalismoaristocrático.blog. Todos los interesados, que seguro que habrá muchos tras esta charla, pues pueden acudir a él para saber más de su actividad y de su pensamiento. Bueno, como ciudadano ecuatoriano, obviamente queremos hablar contigo para que nos cuentes acerca del asesinato hace un par de días de Fernando Villavicencio. Bueno, fue asesinado a balazos, como seguramente la mayoría de nuestros espectadores sabe, a la salida de un mítin. Nos preocupa mucho la situación en Ecuador. Sentimos los problemas de Ecuador como problemas nuestros, como problemas de la comunidad hispana. Y queremos entender mejor qué supone este magnicidio, este asesinato. Seguro que con tu visión de persona muy bien informada nos vas a aclarar muchas dudas. Muchas dudas. Hago un pequeño resumen sobre Ecuador desde el punto de vista geopolítico, económico. Cerca de 250.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente la mitad de España, 18 millones de habitantes, una renta per cápita en torno a 6.000 dólares, pues similar a la de países también cercanos como Perú, como Colombia. Es superior a la de los países centroamericanos, pero inferior a otros, a los grandes países hispanoamericanos como México o Argentina. Es una renta en torno al 20% de la renta española. Estamos hablando de PIB en dólares, ¿no? El PIB por paridad de poder adquisitivo es superior y la diferencia económica, pues digamos que con lo que sería España es menor. Productor de petróleo, exportación de materias primas sobre todo, ¿no? Y bueno, pues con esa capital Quito, la primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, debería ser mucho más visitado Quito y Ecuador, sobre todo por los hispanos interesados en nuestra historia. Recuerdo una entrevista que tuvimos con nuestro amigo común Francisco Núñez del Arco, en la que nos explicaba que Quito era la tercera ciudad por importancia después de México y Lima. Bueno, hecho este resumen, pues nos centramos en el tema de la situación actual en Ecuador. Hay elecciones para el próximo 20 de agosto que se mantienen pese al magnicidio, pese a que se ha declarado el estado de emergencia por parte del presidente Guillermo Lasso, pero es una situación anormal porque son unas elecciones que se han convocado a mitad de mandato. Faltaba todavía año y medio, más o menos, creo, para que Guillermo Lasso expirara los cuatro años de mandato. Entonces, ¿por qué se han anticipado estas elecciones? Bueno, es complicada la situación. La razón por la que se adelantaron las elecciones es porque el presidente Lasso declaró, bueno, puso en marcha una herramienta constitucional denominada la muerte cruzada, en la cual simultáneamente, digamos, el Ejecutivo da de baja a la Asamblea Nacional, lo que sería en España como la Cámara de los Diputados, y se mantiene seis meses en el poder, tras lo cual hay una declaración de elecciones, tanto para el Ejecutivo como para el Legislativo. Esto lo hizo debido a que a Lasso le estaban siguiendo un juicio político por destitución, algunos cargos relacionados con un sinnúmero de irregularidades, de corrupción en su gobierno. Entonces, él, bueno, se adelantó antes de que acabara este juicio político y utilizó esa herramienta constitucional. Ajá. Bueno, Fernando Villavicencio era un político que fue periodista, sindicalista, digamos, siempre él se caracterizó porque era, bueno, como periodista, tenía un buen equipo de investigación y empezó a sacar décadas atrás, desde, digamos, años de cuando Correa estaba gobernando, escándalos, corrupciones, y la sacaba, ¿no?, al punto de que en el gobierno de Correa, él tuvo que irse a refugiar junto con un colaborador suyo que también era diputado, digamos, al Oriente, donde, digamos, por contactos de estas personas, pudieron ser protegidos por comunidades indígenas de ahí, del Oriente, que son, digamos, comunidades orgánicas bien ordenadas, que tienen, bueno, se manejan como un organismo social aparte, entonces, les pudieron brindar protección. Yo me acuerdo, incluso, porque era estudiante universitario, cuando vinieron ellos a dar una charla a mi universidad y sacaron un sinnúmero de documentos sobre la corrupción que se mantenía en el gobierno de Correa. Entonces, por un lado, digamos, las sospechas, hay muchas sospechas de que atrás de todo esto esté Correa, digamos, de Correa con la participación de grupos de, digamos, de crimen organizado, pertenecientes al cartel de Sinaloa, con lo cual se dice, se habla mucho de que tienen lazos con el gobierno, o con el, sí, con, bueno, con la organización política de Correa. Por otro lado, también hay rumores de que atrás de esto haya sido una conspiración del gobierno para mantenerse en el poder. Ha habido muchas sospechas debido a que la actuación de la policía ha sido muy, digamos, muy poco profesional, incluso, digamos, da que pensar en cuanto a que esto haya sido todo montado, incluso la familia de Villavicencio ha hablado de que la actuación de la policía ha sido terrible, de que el gobierno nunca le prestó, digamos, la protección que requería, incluso cuando este candidato, digamos, no era el candidato del gobierno, pero de alguna manera lo era, porque el gobierno lo respaldaba a él como candidato, ya que el gobierno no sacó a un candidato propio. Y muchas de las personalidades políticas que se lanzaron hace poco en elecciones, digamos, en el partido del gobierno, se lanzaron con Villavicencio. Entonces, no hay nada claro, la verdad, de lo que se sabe en los teléfonos de los sicarios. Entonces, ya se mencionó que estaban en comunicaciones con algunos políticos de aquí, pero no se ha mencionado quiénes son. Las sospechas, digamos, que en el entorno político están, es que o el Correa, o Lazo, o incluso este otro candidato presidencial, Jim Topic, del cual, digamos, Villavicencio sacó algunas denuncias algunas denuncias sobre también comportamientos delictivos de mafiosos, de personajes. Entonces, ahí, y además de eso es que a lo largo de la trayectoria de la carrera de Villavicencio, él, toda su carrera pasó sacando a la luz casos de corrupción, como te comenté, era periodista y un buen equipo de investigación. Entonces, hay muchas personas a las que les convenía, personas de políticas, ¿no? Que incluso en cargos actuales políticos, que le convenían que Villavicencio de alguna manera se silencie, porque él sabía mucho de mucha gente. Él se había hecho muchos enemigos, por lo que me comentas, y entonces, pues, las opciones, por lo que cuentas, están abiertas. Si quieres, analizamos un poco, paso a paso, cada una de las posibles opciones. Hablabas de Correa. Yo no era del todo consciente, hasta hace pocas horas que estaba investigando, que Correa vive en el exilio, en Bélgica, desde 2017, me parece, y ha sido condenado por corrupción, no sé si a siete u ocho años de cárcel, digamos, y está evadido de la justicia. Y esto fue gracias a una investigación de Villavicencio, que podemos interpretar que tiene un enemigo acérrimo en Correa. ¿Es correcto esto? ¿Algún otro detalle sobre este punto? Sí, bueno, y esto es conectado también con un poco la geopolítica de la región, debido a que, bueno, Correa es parte de este grupo de Puebla. Y, bueno, se habla de que Villavicencio no era el primer candidato, pero era un candidato con... Yo creo que sí tenía posibilidades de ganar un candidato que se ha declarado absolutamente enemigo de Correa y de todo lo que Correa representa, y que ha sido consistente con su trayectoria política, ¿no? Más que ninguna otra cosa, uno puede decir muchas cosas, pero el actuar de uno es lo que define, y Villavicencio sí tenía esa... Sí se caracterizaba por eso. Entonces, no es solo Correa, sino otras. También está este grupo de Puebla, esa es una de las versiones, o digamos una de las posibilidades. Así es. Y entonces podemos decir que Villavicencio representaba un partido de derecha, centro-derecha, y radicalmente opuesto a la izquierda, que representa Correa, grupo de Puebla, como mencionas. Entonces, no tenía claro, y lo acabas de explicar, que, digamos, él era el candidato favorito del partido de Lasso, del propio Lasso, porque ellos no han presentado un candidato como tal, designado por ellos. Entonces, él representaba, era la mejor opción del centro-derecha, y parece que iba segundo en las encuestas. No sé hasta qué punto la fiabilidad que le podemos dar a las encuestas, también viendo lo que ha pasado en España, que las recientes elecciones generales han servido para poco. Aquí en Ecuador hay varias encuestadoras que le posicionaban entre el tercero, entre el cuarto y el segundo lugar, pero la verdad, a mí me parece que, dada incluso la coyuntura nacional del país, del crimen organizado, que está haciendo mucho ruido, la figura de Villavicencio sí tenía posibilidades, debido a que él, digamos, no solamente el discurso de él era súper fuerte, sino que él tiene una trayectoria que le daba mucha credibilidad. Entonces, le daba mucha respetabilidad ante los electores. Había otro candidato, perdón, había otro candidato, bueno, o hay otro candidato que también es de centro-derecha, Gentopic, que él, digamos, incluso tiene una empresa de seguridad, y, bueno, sacó un marketing en el que se mostraba como, no sé, un tipo de rambo político que iba a ser durísimo contra el crimen y todo lo demás, pero debido a que, digamos, el círculo económico al cual pertenecía la familia de él y el padre de Topic, era, de hecho, un socio de Jorge Glass, Jorge Glass, que, bueno, fue el vicepresidente de Rafael Correa y fue encarcelado por corrupción. O sea, él es sospechoso de muchos crímenes. Entonces, eso se hizo público y, obviamente, esta imagen que trataba de dar este candidato cayó debido a esto y hace semanas atrás, o me parece que días atrás, Villavicencio saca una denuncia de asuntos de corrupción relacionados con este personaje. Entonces, se veía que mucha gente invirtió en Topic, muchos grupos de poder, digamos, el grupo más grande de poder de la costa de aquí de Ecuador, que es, digamos, prácticamente una magia libanesa, apoyaba a Topic. Entonces, Topic, de hecho, estaba la campaña de él, se veía que tenía mucho dinero, pero Villavicencio, con sus investigaciones, le acertó un golpe, un golpe bajo, o sea, le dio un golpe muy fuerte políticamente y a mí me parece que con eso la única figura con, digamos, esas características de ser súper fuerte contra el crimen organizado era justamente él. Muy interesante esto que comentas y que no lo he visto en ningún sitio publicado ni mencionado. Vamos con la otra figura, Guillermo Lasso, presidente del gobierno, lleva, no sé si, en torno a dos años y medio en el gobierno. Has mencionado que hasta podría ser uno de los interesados en que desapareciera la figura de Villavicencio. es una persona que pertenece al Opus Dei, bueno, ya nos has explicado esta situación tan extraña de adelantar las elecciones que, ahora que tampoco termino de entender por qué él no ha preferido finalizar el mandato, ¿no? Bueno, me decías que hay como un juicio por corrupción, pero, bueno, pues seguramente desde el poder es posible frenar con más posibilidades pues estos ataques, y bueno, es una figura peculiar, él pertenece al Opus Dei, pero en cambio muchas de sus políticas pues parece que son muy condescendientes con la Agenda 2030, bueno, se le acusa a menudo, al menos desde ciertos entornos de, pues, de no haber frenado lo suficiente el narcotráfico, de, bueno, de ser permeable a la ideología de género, etc., etc., ¿no? ¿Cómo ves tú la figura de Guillermo Lasso y, bueno, inevitablemente, ¿cómo han sido estos últimos años? ¿Cómo has percibido tú estos últimos años de su gobierno? Sí, bueno, para entender un poco la figura de Lasso hay que, hay que entender que, bueno, en Ecuador como, bueno, yo creo que en todos el resto de países hispanoamericanos y, bueno, en Europa es prácticamente igual, o sea, Ecuador es una oligarquía, aquí no existe una democracia real, entonces, aquí son grupos de poder que, digamos, entre una tensión dialéctica entre estos grupos de poder se deciden las políticas del Estado, los ministros, se reparten los cargos políticos, las funciones del Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, entonces, bueno, Lasso es uno de, digamos, fue uno de los representantes de un grupo, de uno de estos grupos de poder aquí en Ecuador, ¿Cuáles dirías que son esos grupos? ¿O puedes mencionarnos algunos de esos grupos? Imagino que uno es, pues, como muy ligado a la Iglesia Católica, quizás, ¿o no? Bueno, Lasso es el dueño de un banco, el banco aquí se llama Banco de Guayaquil, es un, digamos, es un grupo económico que gira en torno a este banco, está con, está ligado en la costa, hay, bueno, parte de la, de la, de la oligarquía costeña en Guayaquil, es gente que, no sé, por, por, cobijarse con un poco de prestigio, se ha metido esto del Opus Dei y a, estas, estas organizaciones vinculadas a la Iglesia Católica, es gente que, que se dice ser muy católica, pero es una cuestión, como de, para ganar un poco de prestigio social, debido a que, bueno, hay familias que son de larga data, que tienen, digamos, una ascendencia incluso aristocrática, pero hay otras que son de origen libanés, de migrantes de, de, de principios del siglo XX que vinieron acá y, y debido a su, a su, a una actividad económica bastante organizada entre ellos y también, hay que decirlo, a comportamientos mafiosos llegaron a adquirir poder económico y con esto, fueron, digamos, escalando en, en la, en la sociedad guayaquileña, que es de donde es Lazo. Entonces, estos grupos deciden buena parte de la política en el país. Cuando Lazo, Lazo se lanza para presidente, es muy sabido aquí en Ecuador que hizo un pacto con el Correísmo y con el Partido Social Cristiano, que es otro grupo bastante fuerte aquí en el Ecuador, incluso, fue una alianza, porque es una alianza incluso como en estas, estas películas de, de la mafia, pues, el, el hijo de Lazo se casa con la hija del jefe del, del Partido Social Cristiano, que es Jaime Nebot, entonces, es como que ya hubo un acuerdo previo para que, para permitirle a Lazo que llegue a la presidencia. Hay que, ante esto también hay que señalar que aquí el, 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 bueno, el departamento gubernamental que está encargado del control de las elecciones, del manejo, del escrutinio de votos y todo, es algo que siempre ha estado en manos de Rafael Correa, o sea, han pasado muchas cosas, pero es la gente clave de Correa sigue ahí. Entonces, eso es algo que hay que añadir para entender el, el, la coyuntura en la que Lazo llega a la presidencia. De hecho, la, cuando él gana las elecciones, estas fueron muy discutidas porque, eh, se dice que en verdad el, el que tuvo más votos fue otro personaje y de hecho, bueno, él reclamó eso, él incluso en un momento negó, negó que haya perdido él y que haya ganado Lazo que es de, ya, Cuperes, es un, es un, es un, digamos, un personaje es un mestizo pero que se disfraza de indígena e incluso hasta se cambió el nombre para, como tener más pegue, más marketing y él ha pegado bastante en el, en la centro izquierda, es una persona bastante vinculada a las ONGs de, sobre todo, ONGs tipo como la de Open Society, ese tipo de, de ONGs. Eh, bueno, sin embargo, los, los otros grupos acá que, que digamos, acordaron que Lazo sea presidente, que es la, es, sobre todo el sistema, es la banca, son los grandes, los grandes grupos financieros del país, más la, la organización, eh, de Rafael Correa, que son nuevos ricos ahora con todo lo que se, se robaron, eh, fueron más fuertes y pudieron, y pudieron colocarle a Lazo en la presidencia. Después de, de que Lazo llega a, a ser presidente, hubo un quiebre, tanto con Correa como con Jaime Nebot, y ahí es cuando empieza una gran desestabilización en el país. Entonces, ahí hubo incluso este, no sé si, me parece que salió estas noticias internacionales, el, el, el paro del movimiento indígena, dos veces casi le tumban, incendiaron Quito dos veces, caos total, pero Lazo logró, logró mantenerse en, en el poder durante, en el segundo paro que hicieron los indígenas, ya, eh, trataron los, los diputados de Rafael Correa a hacerle un juicio político, pero no consiguieron las firmas necesarias. Pero no pasó mucho tiempo donde Lazo también, o sea, él, eh, ha sido un mal, un mal estratega político, entonces se ganó muchos enemigos en el Congreso, y esos enemigos de Lazo se convirtieron en amigos circunstanciales del correísmo, y ellos llegaron y consiguieron las firmas que necesitaban para seguirle el juicio político. Entonces, cuando, como te comentaba, eso estaba avanzando, y antes de que le, le destituyan por esa vía, Lazo utiliza la, esta herramienta constitucional, y acaba con el Congreso y se convocan a nuevas elecciones. Pues interesantísimo y curiosísimo todo lo que nos cuentas, yo no era consciente de esa unión entre, entre Lazo y el correísmo, no sabía que había esa, pues no sé, ese aparente acuerdo, ¿no? Me imaginaba, al revés, pensaba que estaría muy enfrentado, siendo Lazo un representante del centro derecha y Correa la izquierda. Claro, como tú sabes, apariencias, es un único partido, la mayoría, cuando es una oligarquía, son amigos, debajo son amigos todos y pretenden, pretenden ser enemigos y enfrentarse en el ámbito político, pero la mayoría solamente es un teatro para la masa, ¿no? Súper interesante, y entonces, estos últimos años de gobierno de Lazo, desde el punto de vista social, económico, de seguridad, bueno, viendo lo que estamos viendo de la influencia del narco, desde el punto de vista de la seguridad, pues parece que Ecuador avanza hacia ser un narcoestado, o sea, que su gestión ha sido desastrosa, pero en los otros aspectos, bueno, o en este, ¿qué responsabilidad le atribuyes? Bueno, a mí me parece que el Ecuador ha sido ya un narcoestado por décadas, lo que pasa es que es como una manzana que cuando se pudre, empieza primero a podrirse por dentro, por las capas más interiores, hasta que ya, digamos, llega la cáscara de la manzana y se ve, digamos, toda la putrefacción que estaba anteriormente ahí, me parece que esa es la analogía perfecta para describir a la situación del Ecuador. La sociedad ecuatoriana, el tejido social ha llegado a un punto de deterioro que no sé, no sé cómo se puede salir de esto, y en esto entra, o sea, lo que nosotros siempre hemos estudiado y queremos dar a la luz, o sea, toda esta descomposición social nace, nace con la fundación prácticamente de esta república, ¿no? Porque es una fundación que no tiene un fundamento social que no es legítima, sino es una jugada entre las oligarquías de la época, muchas de las cuales siguen hasta ahora, y el imperio británico, entonces, lo que empieza mal termina mal. El narcotráfico llega a tener bastante, digamos, a mí me parece que llega al pináculo de su poder en épocas de Rafael Correa, cuando incluso la embajada norteamericana que estaba en Manta fue sacada, pero con Correa tenían una especie de orden, digamos, una especie de pacto, una estructura donde no hacían mucho ruido, donde hacían sus negocios tranquilos por debajo, y no había ninguna, digamos, aparente, no había un problema en apariencia, no había ningún problema, todo estaba en seguridad y en orden, pero en esa época digamos, el estamento militar y policial fue desmantelado por el gobierno. Cuando, digamos, Correa es traicionado por Moreno y Moreno para sostenerse en el poder pacta, sobre todo con grupos vinculados a la banca como el mismo Lazo y otros de acá, como tú sabes, o sea, y esto hay que entenderlo, o sea, cuando uno habla de narcotráfico o del terrorismo o del narcoterrorismo, esto va muy vinculado, o sea, para que subsista el narcotráfico y el terrorismo o el narcoterrorismo necesitan de métodos para lavar su dinero, es una cantidad enorme de dinero. La forma más eficiente de lavar dinero, no solo aquí, sino en el mundo entero, es a través de los bancos. Entonces, como ya entran otros actores con poder a tratar de manipular el entorno político que estaba, digamos, ocupado por el correísmo, estas entidades financieras están a su vez vinculadas con narcotraficantes, pero que son de otras bandas, ¿no? Entonces, como hay esta irrupción en el poder, estos narcotraficantes también ven una oportunidad y empiezan las luchas entre carteles, entre crimen organizado y ahí es cuando la sociedad ecuatoriana ve el nivel de putrefacción que ya se había alcanzado, pero que no se veía debido a que se mantenía un orden, a que el poder estaba acaparado por un, digamos, un solo grupo y no varios. Entonces, cuando vienen varios grupos empiezan a tener conflictos, empiezan a tener luchas y peleas y ahí es cuando uno se da cuenta del nivel de putrefacción en el que está el país, porque hay grupos que incluso financian a ciertos candidatos, hay otros grupos que financian a otros, entonces la lucha ya no solo es política, sino es una lucha de entrebantos criminales. La violencia en los últimos tiempos ha aparecido más claramente en las calles, entiendo, y recuerdo, no sé si fue hace un año y medio aproximadamente, que hubo un motín en una cárcel con cientos de muertos, yo creo que desde el punto de vista internacional quizás ese fue el momento que hizo poner los ojos a mucha gente sobre la violencia como se estaba extendiendo en Ecuador. ¿Es así la situación? ¿Se percibe mucho más la violencia en las calles durante los últimos años? Sí, sí, sí. Bueno, empieza, como te digo, con el gobierno de Moreno y se intensifica con el gobierno de Lasso. Ya te digo porque son otros actores en el mundo del narcotráfico que intentan aquí buscar territorio y la lucha, claro, empezó en las cárceles porque, bueno, eso ya se sabía, los entendidos esto ya sabían, pero eso se hizo público porque las cárceles aquí son controladas por grupos delincuenciales, entonces, desde la cárcel incluso estaban algunos capos de algunos grupos delincuenciales que manejaban, digamos, el crimen acá y como ya entraron otros actores mafiosos, otros actores criminales, empezaron ahí desde las cárceles a matarse, digamos, las guerras, pero esto ya se está, digamos, se está viendo ya no solo en las cárceles sino en las calles, en las ciudades. Ahora entramos un poquito más a comentar cuál es la situación sobre el tema de seguridad, pero bueno, hemos hablado de las tres posibles opciones en el ámbito político que podrían estar interesadas en que le pasaran cosas malas a Villavicencio, pero bueno, también está la duda de si simplemente los cárteles le podían tener en la mirilla dado que le había hecho unas declaraciones constantes, lo mencionabas antes, como a Dalí de la seguridad de la mano dura, se hablaba casi como de un segundo bukele, creo que le había hablado del proyecto de construcción de una megacárcel en la selva, bueno, a la que se daría un trato tan duro como se le está dando a las maras en El Salvador, entonces bueno, pues la verdad que desde fuera, conociendo poco, lo primero que se podía pensar es que los propios narcos han decidido eliminar a este candidato que tenía altas posibilidades de llegar a la presidencia para evitarse una situación de guerra en narcotráfico muy dura. Pero, ¿crees que hay opciones de que esto sea así o realmente crees y estoy pensando que la banda esta de los lobos reivindicó el asesinato hace 24 horas pero parece que hace 8 o 10 horas la verdadera banda de los lobos ha rechazado ser el autor del crimen? Una situación confusa y extraña, ¿no? ¿Qué opinas sobre esto? ¿Podría ser que simplemente un cártel haya decidido asesinarlo o realmente tú lo ves vinculado a la política? Bueno, el mismo Villavicencio días antes de que le asesinaran él dijo que había tenido amenazas de muerte justamente de un capo de, me parece que es del, sí, justamente el grupo este de los lobos alias Fito que había tenido amenazas de muerte. Entonces, esa posibilidad también existe. Sin embargo, la verdad, yo sí, siendo de acá y ya, digamos, teniendo cierta agudeza en cuanto al actuar de ciertas organizaciones políticas slash criminales de acá, a mí me parece que sí, yo tendría a sospechar que es más por una cuestión política, porque incluso, como te digo, hasta ya dijeron que ha habido tres políticos que estaban en comunicaciones con los sicarios de Villavicencio y además que a Villavicencio le odiaban muchos políticos porque como él les sacaba las denuncias de sus actos de corrupción, les dejaban el piso, o sea, moralmente tenía un capital político que no tenía nadie más. Entonces, es como entierro de ciegos del tuerto es rey, entonces le tenían que matar al tuerto porque, o sea, él tenía el, digamos, como te digo, el mayor capital político y moral y tenía muchas pruebas de corrupción de mucha gente en el ámbito político y como te digo, incluso ya, él ya hizo una denuncia a uno de los candidatos a presidente, entonces, quién sabe que tenía más, como todos tienen rabo de paja, quién sabe que tenía más pruebas contra más gente, entonces, yo creo que es algo más político. como mencionabas ahora, se han detenido a siete sicarios, varios de ellos claramente identificados como autores del crimen, todos ellos de nacionalidad colombiana, cosa que me ha sorprendido y decías que se habla de que habían tenido conversaciones telefónicas con el entorno político, todavía no se ha dado más información sobre eso, y por ahí viene la siguiente pregunta, también ha trascendido que se está pidiendo ayuda al FBI estadounidense para dirigir la investigación, tú como buen conocedor, como mencionabas ahora, de cómo funcionan esos círculos de poder, esas oligarquías, ¿crees que se llegará a un esclarecimiento de los hechos o se acabará creando posiblemente una narrativa oficial falseada? La segunda opción, de hecho, incluso el mismo abogado de Villavicencio, él denunció que para que la familia recupere, digamos, el cadáver de Villavicencio, pasaron un montón de tiempo, hubo muchas cosas raras antes de entregarles el cuerpo, y ese es el gobierno, entonces ya desde ahí es muy raro, hay declaraciones de la hermana de Villavicencio en las que responsabiliza del acto al gobierno y a Correa directamente, entonces, Lazo, como, bueno, Lazo como político y por su estrato social y, digamos, la figura social de Lazo no está en el mismo rango del político promedio en el Ecuador, digamos, Lazo sí pertenece a una oligarquía, entonces, como tal, tiene contactos y vínculos con esferas altas en otros países, por eso él ha viajado incluso a Israel, a Estados Unidos, a tratar de conseguir aliados para la lucha mafiosa aquí en Ecuador, entonces, el hecho de que haya llamado a la CIA es un poco como para blanquearse él y blanquearse gobierno para decir, vean, está viniendo la CIA que, bueno, como aquí en Hispanoamérica los norteamericanos se han encargado de, digamos, inyectar una propaganda y un paradigma en la población para que les vean a ellos como si fueran el más serio de lo serio y tal. Exactamente, entonces, bueno, si bien acá la CIA y da un veredicto de lo que sea, así debe ser, digamos, la masa pensaría eso, pero sería, incluso es mucho más sospechoso y es para pensar incluso que haya algo raro incluso en el que participe el mismo gobierno. Pues, es llamativo lo que comentas y he escuchado también las declaraciones de la mujer, de la viuda de Villavicencio dramáticas y, bueno, diciendo que lo que tenía que pasar en Ecuador era casi una guerra civil, o sea, bueno, se ponen tendrías declaraciones así tan emocionales, pero sí, daba a entender como que había mucho trasfondo y que, sí, no era un mero asesinato por parte de unos sicarios de la droga. Y, bueno, pues, ahora pues hay que pensar un poco en lo que se nos viene. Se mantienen las elecciones el día 20, ¿quién ves tú con más posibilidades de hacerse con la presencia? Entiendo que habrá una segunda vuelta, ¿no? Son elecciones a dos votaciones. ¿Quién crees tú que puede llevarse el gato al agua? Bueno, la que estaba, digamos, encabezando las encuestas es la representante de Correa, Luisa, no me acuerdo el apellido, Luisa, bueno, el candidato puesto por Correa. Esto que ha pasado con Villavicencio, sí, en ese aspecto, sí, más bien les ha afectado negativamente debido a que se vincula mucho al narcotráfico y los adversarios políticos de Correa se encargan de subrayar el hecho de que Correa es probablemente aliado del narcotráfico del cartel de Sinaloa. Entonces, la muerte de Villavicencio ha afectado un poco a esta candidata, pero sigue, digamos, entre las primeras posibilidades y además, como te digo, el correísmo controla el Tribunal Supremo Electoral de aquí, entonces, yo, mi dinero estaría por la siguiente aquí sería la candidata puesta por Correa. Por otro lado, a mí me parece que muchos de los votantes de Villavicencio que no voten por el reemplazo de Villavicencio, que también es una figura parecida a la de Villavicencio, más limpia, se vayan por otro candidato de centro-derecha que se llama Otto Sonnenholzner, que tiene, digamos, una postura más suave y ya fue acá, fue vicepresidente de Lenin Moreno y es probable que esto que ha pasado en alguna manera le ayude a él. Por otro lado, está esta persona que te comentaba, Jim Topi, que también es de centro-derecha, que, digamos, tiene una postura de marketing bastante fuerte contra la delincuencia, pero que tiene como, digamos, un rabo de paja súper fuerte, pero es probable que muchas personas que, digamos, buscaban una figura fuerte para votar, ahora, como ya no está Villavicencio, vayan con Topi. Entonces, están entre estas tres personas, la candidata Luisa, no me acuerdo del apellido, que es candidata de Correa, Otton, Solen, Hosner y Jim Topic. Entonces, estas tres personas, una de esas tres va a ser el siguiente presidente. Y verías que en alguno de ellos puede atacar de forma más efectiva los grandes problemas de Ecuador, entiendo que seguridad, economía, sobre todo, o crees que el escenario en realidad, bueno, pues no sé, a lo mejor se degrada más rápidamente si viene algún candidato que otro, pero ninguno de los tres crees que puede ofrecer soluciones medianamente efectivas a, bueno, sobre todo en los temas que estamos hablando, el tratar de evitar que Ecuador se convierta en un arcoestado y, bueno, pues tratar de mejorar la situación con respecto a la deuda externa e impulsar la economía. No, la verdad, ninguna de las tres, esas tres personas tienen ni los requerimientos intelectuales ni una formación suficiente ni el equipo necesario que demandan estas, que son retos titánicos. Tal vez la heredera del correísmo debido a que, bueno, va a ser lo que le diga el movimiento de Correa y como Correa, digamos, tenía todo ya montado y simplemente puede llegar a algún pacto con los carteles nuevamente y llevarle a la sociedad a una especie de orden donde todo va a seguir funcionando, todo el mercado negro ilegal va a seguir funcionando, pero por debajo y, digamos, todo más tranquilo. Pero para soluciones de fondo, no, ninguna de las tres personas. Y, de hecho, bueno, esto nos lleva al tema al tema de fondo, ¿no?, que es lo estructural. O sea, el narcotráfico, como conversábamos un poquito antes, no es algo que nace de la criminalidad y de la miseria del bajo mundo, no es algo que nace de eso, no es algo que va desde abajo hacia arriba, es algo que viene desde arriba hacia abajo. Si nos remontamos a la historia, porque para entender todas estas cosas es fundamental saber de historia. El narcotráfico surge, como tú sabes, como una política de Estado, ¿no? Surge como una política de Estado del Imperio Británico. Sí, sí, las guerras del opio. Hemos hablado un poco en el canal, en algún vídeo al respecto, es que es algo tan indignante lo que sucedió, como utilizaron la drogadicción para someter y destrozar a la China del siglo XIX y se quejarán de que los chinos dicen haber pasado un siglo de la humillación, pues no tengan muy buena imagen de los anglosajones. ¿Qué otra imagen pueden tener? Disculpa, disculpa. Así es. Y bueno, nosotros hemos pasado ya dos siglos de humillaciones. Y claro, es que, o sea, ¿qué pasa a finales del siglo XVIII? A finales del siglo XVIII el rey Jorge III se da cuenta de que las arcas de la corona, las arcas del imperio estaban disminuyéndose debido a que las exportaciones que hacían de China o bueno, las importaciones que hacían de China eran en plata, en cofres de plata. El emperador chino solo aceptaba plata a cambio de la seda, el té y demás productos que exportaba China. Entonces, esto estaba disminuyendo, estaba, fue en peligro a la economía inglesa. Entonces, ¿qué estos genios? Porque bueno, son muy astutos, eso sí hay que reconocerlo. Estos genios del mal pérfido, pérfido, es la palabra, sí. La pérfida albión. Entonces, nace con una una estrategia simple y brillante que es, primero vamos a venderles opio desde nuestras colonias de la India a China. Con esto vamos a brutalizar al, digamos, al imperio chino y vamos a hacer cantidades astronómicas de dinero y vamos a acabar con nuestro problema de que se nos está yendo la plata por las importaciones chinas. Y bueno, eso fue lo que hicieron y de hecho hay muchos grandes traficantes que son traficantes con títulos nobiliarios, no grandes lores y todo además que incluso que se jactaban de que si seguimos con esta política en China es un pueblo que nunca va a poder ser una amenaza militar porque es un pueblo de gente drogada, de drogadictos. Y lo interesante es que cuando nace, digamos, esta política exterior, la política exterior oficial del imperio británico, junto con esto nacen muchos grandes bancos ingleses, de fundación inglesa, pero que luego vienen a conformar la red monetaria y financiera, la arquitectura monetaria y financiera que nace primero con Inglaterra y luego, digamos, se modifica y se renueva en Bretton Woods y es la que, y después de Bretton Woods con Nixon cuando declara que ya no va a pagar los dólares en oro y ya, digamos, acaba con la convertibilidad, es la que tenemos ahora, pero es algo que siempre fue, que siempre estuvo manejado por la oligarquía de la angloesfera, sobre todo la inglesa, porque Nueva York es simplemente una filial, los capitales son de origen inglés. Entonces, cuando se da, cuando se da esta situación, paralelamente aquí en Hispanoamérica, por esas mismas épocas, un poquito antes, se da la guerra, como tú sabes, de balkanización y el imperio hispánico se descuartiza en pequeñas repúblicas oligárquicas alrededor de toda Hispanoamérica. Estas pequeñas oligarquías tenían vínculos muy fuertes con Gran Bretaña, porque fue Gran Bretaña la que les brindó el apoyo para acabar con el imperio hispánico. Y justamente a finales del siglo XIX surge acá, digamos, la producción de productos elaborados de la coca que eran legales y tenían fines farmacéuticos. Esto, sobre todo en Perú, la élite económica en Perú, digamos, eran los que estaban emprendiendo este negocio. Más adelante se dan cuenta de las consecuencias del uso de esta sustancia y en Estados Unidos en los años 20 se prohíben. Y de hecho hay una campaña en contra de digamos del consumo y de la producción de ya en esa época cocaína. Paralelamente en México y esto es más importante porque México adopta esa política de producción de drogas directamente como consecuencia del tráfico del opio porque los grandes flujos de opio pasaban por México tenían que incluso cuando ya se crea el canal de Panamá se les facilitaba mucho el tráfico de opio y muchos de esos tentáculos de esas mafias llegan a México. En México tienen una alianza con la élite económica mexicana que simplemente lo veía como un buen negocio. Igual la peruana y de hecho toda la élite las élites de acá de la zona andina era un buen negocio. Entonces el tráfico de drogas el narcotráfico nunca nunca es algo no es algo que se debe ver como un fenómeno de abajo hacia arriba sino como un fenómeno de arriba hacia abajo. Cuando ya digamos se sataniza el uso de la cocaína ya se lo lo ilegaliza estas élites no iban simplemente a dejar de producir porque simplemente pasaban de ser un mercado legal a un mercado ilegal y a partir de los 40 de los 50 49 cuando ya se toman acciones en contra del tráfico o la producción de drogas sobre todo por parte de Estados Unidos lo que hacen simplemente es acoplar a estas élites que están digamos trabajando digamos haciendo startups que buscaban ellos en su mercado simplemente les acoplan al sistema es lo que hacen las centrales de inteligencia aquí y de esto hay algunas publicaciones al respecto obviamente pruebas tangibles es muy difícil sería muy difícil encontrar pero lo que hacen es acoplarles a este sistema a este gran sistema de tráfico mundial de drogas y con esto crean también un soporte cuando ya el dólar cae cuando el dólar ya pasa a ser de una moneda de libre flotación entonces lo que necesitaban lo que necesitaba el sistema monetario y financiero así como se alimentaban por un lado con el pacto que hizo Kissinger con los árabes con el surgimiento del petrodollar lo que hacía el mercado negro de las drogas y bueno junto con el mercado negro de las drogas está el tráfico humano y el tráfico de armas o sea es algo que va de la mano y el terrorismo también todos estos dineros de inmensas astronómicas cantidades de dinero que se producía por el mercado negro del narcotráfico iban a los paraísos fiscales a lavar el dinero entonces este dinero es nueva liquidez y a muchos de los de los bancos que estaban con problemas de liquidez era un alivio o sea ganaban todos en este en este sistema súper negativo donde perdemos todos y los únicos que ganan son los 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 capos de la droga y los capos del sistema financiero entonces cuando se cuando se genera cuando se genera por ejemplo la crisis de los mil los mil ocho dos mil nueve en verse que la OCDC saca la luz que muchos de los grandes bancos que estaban con problemas de liquidez en esa en la crisis del 2009 se vieron salvados por el lavado de dinero de drogas tenemos el caso muy conocido de Huachovia que ahora fue absorbido por Wells Fargo que me parece que como hablamos cuatro cuatro cuatrocientos millones de dólares fueron lavados ahí para el mercado de Sinaloa estaba revisando la noticia de Reuters Huachovia creo que era el cuarto banco por volumen de Estados Unidos o sea una monstruosidad cuando saltó todo este escándalo que después lo han conseguido tapar porque bueno al final se descubrió que blanqueaban todo el dinero de la droga de México le impusieron una multa por 160 millones de dólares que en su momento fue la mayor multa que se había puesto a un banco estadounidense que es una cantidad enorme pero es que lo que se decía en la sentencia es que habían blanqueado 400 billones o sea 400 mil millones de dólares unas cantidades absolutamente astronómicas bueno como el caso concreto de cómo llegaron a ver que Huachovia pues estaba metido en el blanqueo de dinero es porque los narcos del cártel de Sinaloa compraban jets de varios millones de dólares directamente con el dinero de Huachovia que habían estado blanqueando una verdadera locura y esto se ha tapado la explicación que nos acabas de hacer brillante y que revela cómo para el sostenimiento del dólar igual que y también lo hemos tratado de explicar en algunos de los vídeos del canal pues se llegó a ese acuerdo con Arabia Saudí para crear el petrodólar y que todas las ganancias de la producción de petróleo que hacía Arabia Saudí revirtieran en la economía estadounidense mediante la compra de bonos del tesoro estadounidense y no se desperdigara porque eso sería extraordinariamente negativo para la economía estadounidense pues algo parecido estás relatando parece que sucede con el ámbito del narcotráfico a gran escala y la verdad que cuando reflexionas sobre el tema del narcotráfico hay cosas que no se pueden comprender y es como Estados Unidos como nación pues tiene y acepta tener esa gran crisis de salud que es que al año se estén muriendo de sobredosis hasta 80.000 personas es una absoluta locura y no hacen nada y lo vemos constantemente en los vídeos de YouTube que está lleno de zonas llenas de personas zombies donde el tráfico de drogas pues corre sin que la policía haga lo más mínimo esto yo creo que tiene que hacernos pensar que aquí hay algo raro y cuando antes mencionabas lo de la pertenencia de lazo a la oligarquía bancaria ecuatoriana pues también da un poco que pensar hasta qué punto o por lo que tú sabes hay unión entre el narcotráfico y esas instituciones financieras porque cuando pensamos en narcotráfico olvidémonos del menudeo y el pequeño tráfico ese de barrio de ciudad estadounidense pensamos que hay unos flujos económicos monstruosos que de alguna manera están entrando en el sistema financiero y cómo se hace eso claro y justo que menciones el mercado de Huachovia para digamos abordar un poquito este tema acordémonos que hubo otro escándalo recientemente también lavando dinero del cartel de Sinaloa el HSBC digamos que es el banco que es del Hong Kong Shanghai Banking Corporation que fue fundado en 1865 me parece justamente para financiar las actividades en China por parte de la compañía de Indias Orientales y de digamos de Inglaterra en la guerra del opio entonces es algo que nace es algo inherente a mi criterio es algo inherente al sistema que se impuso digamos en el mundo que parte de Inglaterra es parte de ese sistema donde se maneja todo si tú te das cuenta por ejemplo lo que querían era brutalizar a la población china mientras digamos con las drogas digamos con los efectos de las drogas por un lado y por otro lado brutalizaban a la producción bengalí y de la India digamos con toda la política de miseria que les obligaba digamos a ser productores de del opio hubo muchas tierras muchas hectáreas que antes de la invasión inglesa estaban digamos dedicadas a la agricultura y bastaban para tener bien alimentada la población de la India se quitaron muchas de esas tierras para hacer monocultivos del opio y obviamente a mucha gente que se pasaban problemas y se morían de hambre ahí entonces si tú te pones a ver ese esquema de diseño geopolítico de este sistema miserable es el mismo actualmente porque ahora los productos bueno es la parte del triángulo de oro ahí en en Oriente Medio siempre siguen produciendo digamos opio y otras otras drogas pero la región de Hispanoamérica también se ha vuelto digamos un campo para la producción de la cocaína sobre todo mientras que Estados Unidos es ahora como la nueva China digamos la nueva China que les querían drogados y estúpidos ahora se ha vuelto la población norteamericana y los pobres brutalizados que se dedicaban a producir las drogas ya no es solamente Oriente Medio sino la región de Hispanoamérica y esto nos lleva digamos a que la única opción es lo que nosotros siempre hemos defendido y que proponemos y que no nos vamos a cansar de proponer que es la única salida de salir de estos problemas que son fundamentales y que tienen un alto global es como una respuesta global y es una nuestra unificación como civilización que nos permita unidos y fuertes acabar de raíz con estos problemas porque estos problemas se pueden ver como digamos como una red de problemas muy complejas que no se sabe no o sea a mí me parece que llegan asuntos fundamentales ¿cuáles son esos dos asuntos fundamentales? por un lado el desarrollo económico o sea si tú tienes una población con una economía industrial de desarrollo de alto conocimiento de alta tecnología no es gente que se va a dedicar a producir drogas o si las produce las producirá para actividades farmacéuticas y que sean positivas para la sociedad entonces por un lado es desarrollo industrial que dentro del marco de división de trabajo internacional la única forma de que una nación hispanoamericana se industrialice y llegue a un poderío económico es si es que todas las demás se industrializan y lleguen a ese poderío económico porque ya hemos visto en casos anteriores donde hubo incluso intentos exitosos de industrialización pero que sin embargo fueron totalmente frustrados de lo más paradigmático es el caso del Paraguay entonces esa es la una función digamos la una solución la otra solución es dividir es aplicar el principio de la ley Glass-Steagall que es simplemente dividir separar totalmente la banca de ahorro y préstamos para actividades económicas positivas para actividades legítimas y la otra la banca de inversiones separar esas dos bancas el momento que tú haces eso acaba de raíz prácticamente con este problema de que los bancos se convierten en los lavaderos de dinero de las mafias criminales de narcotraficantes pero para esto tú necesitas un gobierno legítimo un gobierno fuerte integrado por digamos personas que deben gobernar porque ese es otro problema también que es parte de todo este esquema de este sistema impuesto desde el imperio británico para dominar desde las sombras donde para que alguien acá llegue a ser y nos lleva al caso de Villavicencio para que en estas circunstancias alguien llegue a ser presidente es porque debe ser un canalla debe ser un amoral incluso un psicópata entonces si una persona es que si una persona es incorruptible no le puedes controlar pero si es corruptible si tiene cosas que ocultar si tiene debilidades psicológicas mentales desviaciones sexuales etcétera lo puedes controlar entonces si una persona no lo puedes controlar le tienes que hacer le tienes que quitar del medio y es el caso de Villavicencio o sea puede como ser humano habrá tenido un montón de defectos como todos pero en lo que digamos la trayectoria de su vida demostró que era una persona íntegra y que no tenía miedo por eso le mataron entonces para que personas así puedan llegar a gobernar se necesita una estructura que nos proteja una estructura política militar y para conseguir que esa sustrura se levante tenemos que unirnos como civilización a mi me parece que es la única opción y para eso bueno es importante primero difundir abrir un nuevo paradigma difundir estas ideas porque a mi me parece que los los creadores de cultura son los como decía Hegel o sea los políticos los líderes políticos y los hombres de acción siempre van a estar delimitados por los los creadores de la realidad que es la cultura los creadores del paradigma entonces nosotros tenemos que me parece que el primer la primera fase es simplemente mostrar una posibilidad mostrar que Hispanoamérica es una civilización que la lógica que tendría esta civilización es que esté unida Hispanoamérica más España porque España es la digamos es la madre de Hispanoamérica y tenemos mucho en común y España estaría muchísimo mejor con una Hispanoamérica unida que como digamos el mal visto o el apestado de la Unión Europea entonces lo primero es esto es simplemente expandir estas ideas hablar de estas cosas y esperemos que con el tiempo surja no sé una una orden natural de caballeros hispánicos que lleven adelante un gran proyecto de unificación pues coincido tanto con lo que dices te estaba escuchando con con mucho placer y sí así es que al final es que los los problemas por ejemplo la posible conversión de Ecuador en un arcoestado es algo que afecta a otros países Argentina también violencia narcotráfico vamos a decir de Colombia Perú México o sea los problemas son los mismos como dices en gran parte obedece al diseño de las potencias que no quieren nuestro bien ojalá en unos años estemos viendo candidatos políticos que hablan desde el hispanismo yo creo que no estamos tan lejos de eso todavía estamos un poco lejos pero pero como dices dando la batalla cultural y en eso nosotros y con tu ayuda en este caso y con tu claridad de ideas pues aportamos nuestro granito de arena y sí hay que sobre todo se trata de difundir el mensaje y que lo que es obvio es que no se va a poder salir que llevamos ya 200 años y esto se veía ya hace 100 años y hace poco he estado releyendo el excelentísimo libro de defensa de la hispanidad de Ramiro de Maestu y en tristeza ver que ya pues en los años 30 pues ya se veían las cosas ya se veían con suficiente con suficiente claridad pero bueno pues hemos dejado pasar 200 años pero ya bueno pues difundamos el mensaje de que si no hay un espacio común de comercio si no hay una moneda común si no hay un espacio común de seguridad pues las 20 los 20 países hispanos pequeños pequeñas repúblicas algunas minúsculas pues no van a ser capaces de superar los los grandes problemas que les aquejan y lo constatamos década tras tras década bueno si los chinos pudieron nosotros también podemos tenemos una una civilización muy muy rica muy avanzada el idioma mismo es un idioma súper complejo tú sabes que hay estudios que te dicen que incluso el desarrollo intelectual de una población depende mucho también de la complejidad a la que llega el idioma entonces simplemente enseñándole a hablar bien español a la gente ya es hacerle un gran un gran bien y recuperar nuestras tradiciones nuestro idioma nuestra cultura nuestra historia tener conciencia de quienes somos de lo de lo grandes que fuimos de las hazañas heroicas que tuvimos nuestros niveles de humanismo que fueron únicos en la historia ¿no? tenemos todo para resurgir simplemente tenemos que despertar como civilización sí y empezar a andar el camino poner esfuerzo y ir paso a paso subiendo la cuesta pues Rafael la verdad que no se me ocurre mejor broche para esta entrevista interesantísima que seguro que los espectadores van a valorar enormemente en la que nos has aclarado mucho de lo que está pasando en Ecuador de lo que podemos esperar que pase en estos próximos meses y sobre todo de ese mensaje final tenemos que enfocar el futuro de una forma distinta y el hispanismo es nuestra mejor opción no es una entelequia no es una irrealidad personas distantes de 10.000 kilómetros como estamos tú y yo estamos más próximos que dos amigos cercanos de toda la vida porque porque se ve y encima pensamos prácticamente igual muchas gracias muchas gracias Pablo y yo te animo a que sigas es un trabajo excelente el que haces en buena hora en buena hora y sigue adelante seguiremos con tu ayuda pues todavía mejor muchísimas gracias y un fuerte abrazo Rafael un fuerte abrazo un fuerte abrazo